Un tren sale de Tangamandapio a las 8.30 con destino al bosque de la China a una velocidad al doble de la nube voladora de Goku y haciendo una estala para recoger a la zorra y gorda de tu hermana ¿A qué horas llegaría su destino? Activa la campana al suscribirte y sabrás cuando subo video nuevo Preguntas incómodas a Mark Zuckerberg Como muchas personas yo me pasé de Hi-Fi al maldito Facebook pero nunca imaginé que usted compartiera información privada e incluso mis fotografías en calzones, señor ¿Usted sabe cómo me veo en calzones? Pues me veo como una maldita manatía albina tomando el sol en alguna playa de Hawái, señor Sus fotografías en calzones, señora, generaron más de 350.000 likes ¿Publico sus fotografías en calzones, señor? No entiendo por qué usted se molesta porque compartí esas fotografías Seguramente sus calzones eran tan lindos con encaje que parecía a usted toda una mil ¿Toda una ninfa? Pues lamento decepcionarlo, señor Mark Zuckerberg pero mis calzones eran de Hello Kitty Uf, para disculparme por lo que hice le prometo hacer un hashtag que diga Pray for los calzones de la congresista ¿Le encanta la idea? Y agregue una reacción en Facebook que diga Me encalzona Si había suficiente espacio en la maldita puerta de Titanic ¿Por qué Rose no le dijo a Jack que subiera? Lo mismo me pregunto yo, congresista He visto tantas veces esa película y Rose no estaba gorda así que cabían los dos Señor Mark Zuckerberg ¿Qué es lo que más ama a usted de su red social Facebook? Las indirectas de todos los usuarios Y todas aquellas ridículas que se toman fotografías en los baños de los restaurantes con poses como que tienen artritis o tienen la garrotera del chavo del ocho, señor Hace tres meses yo corté con mi ex y lo encontré en la habitación con la cabra de la familia ¿Cómo puedo hacer para hackear el Facebook de ese maldito pendejo? Un día yo quería entrar a la página de Monaguillos Calientes y cuando intenté poner mi maldita contraseña se me olvidó Mandé como 500 veces el correo para la recuperación Y no he recibido respuesta Luego yo pensé que la contraseña era el cumpleaños de mi esposa pero luego recordé que yo no tengo esposa Venerable anciano use la vieja confiable el 0000 Eh, mire mamá de Doraemon la verdad que su japonés es muy bonito pero no le entendí ni verga Hace una semana estuve deprimida por ver las fotografías de estudo de Drake Parker entonces cerré mi Facebook fue un momento de drama queen Entonces cuando quise abrir una nueva cuenta de Facebook me enteré que ya una maldita zorra había ocupado mi antiguo username Conejita Rabiosa 69 Pues... ¿Y si le pone guión bajo a su usuario mejor? Mi bisabuela me ganó Ella tiene su perfil como Conejita Rabiosa 69 guión bajo Yo quiero recuperar mi perfil Si no es así, pues me mato ¿Y si le agrega Conejita en 4? ¿Esto está disponible? Yo tengo una página de pulgas danzarinas La semana pasada yo hice un video y lo subí a Facebook donde salían mis pulgas representando una escena de Bencour Da la casualidad que cuando el maldito video que me costó más de 9 horas para subirlo estaba en la plataforma de Facebook Ustedes me bloquearon el puto video solamente porque llevaba de fondo una maldita canción de Timbiriche Eh... ¿Probó con alguna canción de una gorda cantando ópera? Es que a veces las canciones de la gorda cantando ópera No me iré a MySpace A MySpace he dicho Oye mi negro que yo la verdad que estoy muy alta yo te voy a contar el holocausto que yo estoy pasando Yo tenía una amiga en Facebook que todo el tiempo colocaba Que tú tenías que comprar Producto Herbalife Porque si tú comprabas Producto Herbalife aparte de adelgazar tú te convertías en la reina de Nueva York y la princesa de Londres Entonces como esta negrita me curumba y ya la tenían alta con tantas publicaciones yo vine y bloqueé a mi amiga Pero como que el demonio de Herbalife se le metió a ella porque ella empezó a mandarme mensaje privado que comprara Producto Herbalife que comprara Producto Herbalife y ahora resulta que yo no la puedo bloquear Lo que yo le recomiendo como experto en esto porque tengo amigos y amigas que venden Producto Herbalife es que usted los engañe diciéndoles la próxima semana te compro o mañana te compraré ellos la van a ir a buscar hasta su casa a su cama y si es posible se van a meter hasta en sus sueños y pesadillas hasta que usted les compre un maldito producto Herbalife Herbalife con mis amigas con mis amigas fuimos a una despedida de soltera donde invitaron a unos cuantos strippers enanos me tomaron una fotografía y una de ellas se me miraba a la mitad de una nalga Facebook me censuró esta fotografía si tengo 11 tucanes y le sumo 20 osos pandas más la distancia que hay de aquí al planeta de los simios y lo multiplico por el número de capítulos de Dragon Ball Z y este lo divides en el número de veces que me he echado a tu mamá mientras te vas de la casa réstale a todo esto el número de veces que Leonardo DiCaprio ha ganado un Oscar entonces cuando se acaba el mundo el mundo se acaba señor este 18 de abril buscame en Instagram Youtube Facebook Twitter y más leads como Cipro Show